Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Finnman Power. Hoy tenemos con nosotros una vez más la segunda parte de la entrevista con Jean Sebastián fisioterapeuta con el que estamos hablando sobre defectos posturales y concretamente en esta parte vamos a hablar sobre el genus varo o varo de rodillas que es un defecto de las rodillas típico de tener las rodillas más separadas de la cuenta. En este caso vamos a hablar únicamente sobre cuáles son sus causas, sus consecuencias, cómo detectarlo, etcétera y en el siguiente vídeo vamos a hablar sobre ejercicios específicos que podemos hacer en el gimnasio con el objetivo de corregir este problema. Considero que es más adecuado separarlo en dos vídeos porque habrá gente que únicamente quiera saber los ejercicios porque ya conozca el problema así que mejor separarlo. Simplemente decir que como ya digo que es parte de una entrevista pues podéis escucharla entera o reproducir todos los vídeos mediante los enlaces que voy a dejar tanto en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. Vale pues vamos a empezar hablando sobre esto y luego pues si tenemos suficiente tiempo hablamos sobre alguno más. Entonces tengo aquí una estructura preparada para que podamos digamos todas las dudas que una persona tenga satisfacerla y que le quede claro cualquier tema en relación con ello. Así que ¿te parece bien si por ejemplo empezamos con el varo de rodillas? ¿El cuál, perdón? Por varo de rodillas, por ejemplo. Varo de rodillas, correcto. Vale, pues vamos a empezar y cuéntanos lo primero de todo, ¿qué es el varo de rodillas? Porque mucha gente estará escuchando esto y no sabrá qué es. Varo de rodillas o genuvaro, del latín genu, significa rodilla y varo que significa alejamiento. Es cuando tenemos las rodillas con una rotación externa, perdón, se ven alejadas. Hacer de cuenta que tenemos las piernas como dos paréntesis y en vez de estar completamente derechas vemos que las rodillas se van hacia los lados, hacia los bordes externos. Eso es el genuvaro o el varo de rodilla. El varo de rodilla es el contrario. Digamos que esto es lo que decíamos que es común en los bebés, más que nada porque llevan los pañales, por la distribución de la grasa, al final tienden a andar de esta forma, ¿no? Al principio. Exactamente. Aquí en Colombia, aquí en Colombia le decimos gareto, garepicos. Normalmente es muy común en los hombres, en los hombres, que pase esto. Y sí, es un problema muy común, pero no porque sea común debe ser algo normal. Claro. Bueno, ¿y cuáles son, digamos, lo primero? ¿Existen diferentes tipos o grados de efecto? Sí, claro. Dependiendo de qué tan lejos estén las rodillas entre sí, pues más peligroso va a ser. Que entre más cerca estén. Digamos que ese es el plano de donde deberían estar las rodillas, entre más alejados estén de ese plano, no sé si ahí se alcanza a ver bien, ¿sí? Sí, sí. Más alejados estén de ese plano, pues más peligroso va a ser porque va a ser más del compensatorio con otros músculos que no deberían hacer el movimiento y va a afectar más la articulación de la rodilla como tal. Vale, entonces digamos que es preocupante a partir de un cierto nivel, ¿no? Debería ser preocupante siempre. Digamos que es más fácil de corregir entre más cerca esté a ese plano, a ese plano vertical que debería estar. Siempre debería intentarse corregir. No quiere decir que una persona que lo tenga más cerquita, que una persona que lo tenga más lejos, pues va a estar más sana, no. No, pero digamos que la que está más lejos es como tiene como un ultimato, por decirlo así, pero debería siempre dársele prioridad a ese problema, pienso yo. Claro, porque si no va a ir acrecentándose poco a poco y al final va a ser más grave. Vale, y ya sabemos lo que es y sabemos un poquito que puede ser de diferentes formas, pero ¿qué consecuencias va a tener esto en el día a día? Va a ser únicamente que va a ver la rodilla chapa afuera, va a dolerte, va a impedirte hacer algunos movimientos, va a tener alguna debilidad. Sí, claro. Constantemente una persona con varo de rodilla va a tener debilitamiento articular y va a tener fatiga en el patrón de marcha. Va a tener más dolor en lo que vienen siendo los músculos externos de la pantorrilla. Los gastronomios externos van a tener más debilitamiento. Va a afectar también en el patrón de marcha y va a acabar, hasta los zapatos lo van a acabar debido a que los pies, cuando caminen, va a tener el peso más sobre la parte externa de ellos. Puede tener también, tarde que se me fue la palabra, puede tener también facilidad para que se presente un esguince debido a que la persona va a tener inestabilidad al caminar. Aparte de eso, también puede afectar a largo plazo los meniscos y los ligamentos que le dan soporte a la rodilla. Es como las consecuencias a modo general, porque de eso son muchas. Claro, claro. A partir de ahí se deriva todo lo demás. Digamos que también, ya que conocemos las consecuencias, vamos a intentar prevenirlo. ¿Y cuáles crees que pueden ser las principales causas que originen lo que es el varo de rodilla? El varo de rodilla puede deberse también a displasias óseas, a traumatismos o a alteraciones congénitas, puede deberse. Es como las principales causas. Un momento. También, dime. Has dicho traumatismo, etcétera. Vamos a decirlo un poquito con un lenguaje que lo pueda entender más gente. En plan, sería congénito, sería de nacimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Es más que nada para traducirlo, digamos. Sí, para ser un poquito más reduccionista, traumatismo, de pronto algún accidente que haya tenido la persona, alteraciones congénitas, pues sí, a que las personas hayan tenido de pronto un accidente, alguna fractura en la zona de la cadera, puede facilitar ese tipo de cosas. Displasias óseas relacionadas con la parte de los huesos, alguna malformación entre ellos, puede facilitar también que aparezca esto, el varo de rodilla. Como tal. Y las diferencias anatómicas que mencionaba al principio, ¿no? Normalmente se ha demostrado que el varo de rodilla es más común en los hombres que en las mujeres, el varo de rodilla. Vale. Y en cuanto a la forma de detectarlo, ¿cómo sería la más adecuada? Pues eso es alta a la vista. Salta a la vista como tal, debido a que es un problema que es muy fácil de detectar. Las personas, con meramente pararse derechos, se va a notar si la rodilla va hacia afuera o hacia adentro. Y vas a ver que cuando la persona se para, hay una gran distancia entre pantorrilla y pantorrilla. Va a haber un hueco como tal. Una persona sana no lo tendría. Es más, una persona sana podría tener un balón de fútbol parándose derecho completamente entre las pantorrillas o entre las rodillas. Una persona con varo de rodilla puede que tiene que apretarlo, pero naturalmente no. ¿Por qué? Porque tendría como ese huequito entre las piernas que le impediría. Ese consejo práctico me ha gustado bastante. Pues hasta aquí la segunda parte de la entrevista y nos vemos mañana en la tercera parte en la que vamos a hablar sobre los ejercicios que nos pueden ayudar a corregir este problema del varo de rodilla en el gimnasio. Así que si yo fuera vosotros estaría expectante mañana para ver estos ejercicios porque somos más de los que creemos los que tenemos este problema. Así que un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum!